¡Zarabim, zarabam! ¡Muchos trucos de magia me saldrán! ¡Alakasim, alakasam! ¡En esta escuela de magia yo quiero estar! ¡Sí! ¡Perdón! Es que estoy practicando porque yo también quiero ser un gran mago. ¡Como ellos! Los alumnos de la Escuela Presto. ¿Están listos para conocerlos? Presto, Escuela de Magia. Nueva serie, lunes 21 de marzo, 5.30 de la tarde. En Discover Kids.